Los 2.400 funcionarios del Instituto Nacional de Seguros recibirán un ajuste del 1.7% en su salario, luego de que la Junta Directiva aprobara dicho aumento este mes. El 1.7% coincide con el crecimiento salarial del mercado experimentado durante el primer semestre de este año. El costo anual del aumento, incluyendo cargas sociales, asciende a 622 millones, que como referencia serían un 0.3% de las utilidades recibidas en el 2020. El incremento aplica de manera retroactiva a enero del 2022. El INSS justificó que son una empresa en competencia, a diferencia de la mayoría de instituciones públicas. Vale indicar que el INSS es una empresa rentable y en competencia. Dicha competencia también abarca la competitividad salarial respecto a la industria. Además, se encuentra excluido de la regla fiscal establecida en la ley 9635. El sindicato celebró la aprobación, ya que se trata del primer incremento salarial en cuatro años. Esto nace de una negociación de muchos meses y era una deuda que tenía la administración del Instituto Nacional de Seguros con los trabajadores. Entonces, incluso nosotros ya habíamos interpuesto toda una demanda contra la institución, una demanda colectiva. Y bueno, llegamos a una conciliación y no hubo necesidad de interponer ante el juzgado. El ministro de Hacienda, Nogia Costa, descartó aplicar aumentos salariales en el sector público para los próximos años, hasta en tanto la situación fiscal del país no mejore.